Estamos en este momento, bueno, estamos ya, estamos en debajo de la música, porque bueno, tenemos un anuncio oficial aquí en el Party Morning Show, y por supuesto, a través de la número uno, Lobo noventa siete punto siete FM, así es, eh, Diablo, como ya escuchaste. Ya. De fondo tenemos la canción, una canción de una de las canciones de la banda MS, y oficialmente le queremos hacer el anuncio, así es, hoy quince de abril, a esta hora, que bueno, pues, la banda MS se está presentando en el Jarras Steer Co. Híjole, qué emoción, ¿no? Exactamente. Ay, qué padre, me encanta la banda MS. Bueno, así es que mi gente oficialmente es oficial ya, en este momento acaba de hacer el anuncio, los amigos de, por supuesto, de Jarras Casino, y en el Steer Co, para la gente que no sabe, y que nunca ha ido al Steer Co, es un anfiteatro, está, es afuera. Afuera. Eh, la verdad que bueno, a mí me ha tocado ver un par de conciertos ahí, eh, diabla, está muy suave. Está bien chido, nada más que va a estar bien caliente. Oye, no, va a ser en la noche. Ah, no, pues sí, va a estar bien entonces. Y ahí tengo una cosa, este, lo interesante de esto es que, seguramente cuando va al baile, pues uno se va, pues tú sabes, ¿no? Al cien, ¿no? Bien arregladón, con tacones, aquí no se va a venir con tacones, morras, ¿eh? Acá es bien relax, o sea, se puede hacer en shorts, oiga, eh, que regularmente, la verdad, nunca lo hacemos. Tienen agüita así como mes. Eh, exactamente. Para si le da calorcito allí. Exactamente. Oye, y mucha gente dice que bueno, pues ahora sí que, oye, en algunos bailes venden en shorts, ay, este viene en shorts. Ajá. Pero bueno, acá no, oiga, déjame decir que así es, asunto esto, ahora sí que oficialmente podemos decirle que bueno, pues, la banda MS se está presentando este próximo día, eh, a diez de agosto. El diez de agosto. Sábado diez de agosto, Jarras, Estirco, así es que sus boletos están a la venta este próximo viernes. Ya al diecinueve. Pero, ahí te va, Diabla, el jueves, nuestros radioescuchas tendrán la oportunidad de comprar sus boletos antes de exhalar la venta. Uh. Porque va a haber una zona también, ahora sí que enfrente, y todo eso es que mi gente. Preventa. Exactamente. Entonces, va a tener una preventa especial, todos nuestros radioescuchas, de la número uno, Lobo, noventa siete punto siete FM. Así es que bueno, pues. Eso. Este es el anuncio oficial, y bueno, pues, ahí está, Banda MS. Para que se pongan truchos. En su tour edición limitada, así se llama el tour de ellos. Uh-huh. Banda MS se presenta el sábado diez de agosto en el Jarras Casino, en el Jarras Estirco, que es afuera, no está adentro, y bueno, pues, hace tiempo, hace unos años, mucha gente no sabe de esto, pero se presentó ahí Prince Royce. Allí fui, ándale, fue donde yo fui a Prince Royce. Exactamente. Estuvo muy bueno, estuvo el clima excelente, esperemos que el clima también sea fenomenal, pero bueno, entonces, mi gente, ese es el anuncio oficial que tenemos aquí, en el pajarete morning show, ¿Diabla? Eh, qué emoción. Ah, yo ya las tengo bien listas. Exactamente. Muchachas se pueden ir bien, bien sexys, porque bueno, pues, es afuera. Sí. Bueno, o sea, igual. Se pueden ir semi desnudas. Se pueden ir con sus con sus jeans. Sus jeans, sus botas, su show. Una playerita nada más. O sea, bien de la la gente puede entrar con su silla. Sí, se puede llevar su silla. Porque no hay asientos. No, es parado, así que llévese su silla esa que lleva al parque. Una silla playera, ¿No? Exactamente. Ándale esa. O la que se va, la que usa para llevar a sus niños al fútbol, esa mera. Bueno, mi gente, oficialmente hacemos el anuncio, así es, de parte de, bueno, nuestros amigos, este, de, de Jarras Steel Cup, déjenme decirle, y bueno, pues, la empresa City, City, City Presents, le presenta precisamente a la banda MS el día sábado diez de agosto, en el Jarras Steel Cup, los boletos, una vez más, salen a la venta este viernes. Pero. A las diez de la mañana, pero veinticuatro horas antes, veinticuatro horas antes, mejor dicho, usted los puede encontrar, los puede comprar, le vamos a dar un código, en los próximos días, diabla, le daremos a la gente un código para que compre su boleto. El jueves. El jueves a las diez de la mañana. Ándale. ¿Qué te parece? Bueno, así es que ahí está la luz oficial, estamos a través de Facebook Live, banda MS, así es, el próximo sábado diez de agosto en el Jarras Steel Cup, y me imagino que hacen un conciertazo. Sí, pues. Un conciertazo. Cuando no hacen un conciertazo. Exacto. Ellos, así que, ay, qué chido. Bueno, viendo muchas gracias, continuamos esta mañana aquí en la número uno, logo noventa y siete punto siete FM. Tal vez solo tú.